qué pasa chavales bueno ya estamos de nuevo bastante tiempo sin grabar ningún vídeo y estamos aquí con el nuevo port puma st 1.5 ecobus tres cilindros de 200 caballos ojo que hay ahora dos pumas st diferentes está el power shift mismo puma st pero de 170 caballos con micro hibridación un motor 1.0 con un pequeño motor eléctrico y otro de combustión este es 100% combustión 1.5 litros tres cilindros y 200 caballos desarrolla 320 newton metro de par y es manual de seis velocidades sinceramente chicos el coche lo tenemos gracias a ford españa que nos lo ha dejado para poder probarlo desde el primer día que lo vi como que no no me no me llegaba del todo no no llegaba de convencerme pero ya os digo yo una semana con él yendo todos los días con él a trabajar moviéndome con él haciendo una conducción daily y lo que sí os puedo decir y confirmar es que cada día me está gustando más vamos que me enamorado del coche que no creía que me iba a dar estas sensaciones y la verdad es que el coche es una maravilla chicos da unas sensaciones brutales aunque parezca así es más me acuerdo que lo comenté se lo comenté a un par de amigos y tal y me dijeron oye pero el coche es es muy es muy vasto es muy no sé qué nada que ver el coche es súper ágil sólo pesa mil trescientos ochenta kilos mide cuatro metros con 23 y vamos a ir viendo qué es todo lo que lleva este coche pero ya os digo chicos el vídeo os va a encantar el coche también os va a encantar a mí me está encantando así que vamos a empezar viendo qué es lo que tiene el coche bueno chicos vamos a empezar por aquí por delante como hacemos siempre y lo primero que llama la atención es que el coche es bastante grande bastante tocho y sobre todo ya os digo lo que más llama la atención es esta calandra que tenemos aquí delante a mí me encanta estilo panal de abeja con el negro brillo que va muy bien con el color azul que tiene el coche y sobre todo cómo mola el st en rojo aquí delante por aquí podemos ver el intel cooler aquí podemos ver el radiador y por ahí tendremos también los enfriadores el enfriador de aceite que tiene que tener todos los coches por aquí tenemos las luces antinieblas que también son de dirección cuando giras direccionables se encienden fijaros qué chulo el detalle de ford performance que tenemos en este pequeño lip delantero que algunos dirán vaya chorrada vaya tontería no pues no no es ninguna tontería es 100% funcional y lo que hace es que nos da un 80% más de carga aerodinámica en el tren delantero por lo tanto esto que parece una tontería 80% de carga aerodinámica más que si no lo lleváramos en el tren delantero por lo demás chicos sensores de aparcamiento sensores de ángulos muertos que también tenemos por allí y como os decía morro muy grande muy buen trabajo de sobre todo las partes de las esquinas para que el coche parezca más agresivo parezca más deportivo y muy buena combinación de colores ya os digo este azul me encanta como combina con el negro brillo y con el st en rojo bueno seguimos por aquí delante los faros son bastante grandes vais a ver que son súper chulos son full led y sobre todo el led diurno es bastante chulo el coche alumbra muy muy bien de noche el capó no es que sea muy grande al fin y al cabo chicos porque como os decía como es un 1.5 de tres cilindros y además está montado transversalmente el motor está tal que así que ahora lo veremos por lo tanto tampoco es que necesitas tener tanto tanto espacio aquí delante porque el motor en sí es pequeño lo que sí tenemos por ejemplo es la luna el cristal delantero sí que es bastante grande y lo que os puedo comentar es que desde dentro tienes muy buena visibilidad porque el pilar a es bastante pequeño las ventanillas son grandes tenemos mucha visión respecto a parte delantera laterales y también en la parte de atrás bueno chicos seguimos por el lateral por aquí tenemos los sensores de los ángulos de los ángulos muertos los espejos que son eléctricos nada más cerrar el coche pero esto lo puedes programar lo que sí mola es que cuando los abres proyectan desde el espejo directamente el st en el suelo que queda chulísimo tiene que en go que sólo pasando la mano con la llave en el bolsillo el coche ya se abre cerrando y alejándote ya se cierra otra vez pero vamos a seguir por aquí adelante como nos gusta siempre comentar por aquí vais a ver una apertura más aerodinámica que refrigeración de frenos por aquí se le ve como le entra el aire por ahí delante y sale por aquí es tema más aerodinámico de refrigeración de frenos los frenos son más grandes porque al fin y al cabo el coche viene de la base del fiesta st por tanto es un fiesta st un poquito más grande y lo que han hecho ha sido pues a la vez mejorarlo porque tiene hasta el mismo motor que el fiesta st pero lo han mejorado los frenos de este en particular los delanteros los discos delanteros son de 325 milímetros con pinza de un solo pistón y todos todos los frenos en general respecto al fiesta st pesan 70 kilos más los frenos son más grandes que los del fiesta st el coche pesa un poquito más como decía antes pesa alrededor de mil trescientos diez mil trescientos entre mil trescientos diez mil trescientos cincuenta kilos que por cómo es el coche de grande no es no es mucho peso pero imaginaros coche pesa más el coche es más grande por lo tanto necesitamos más frenos respecto a que si es el mismo chasis del fiesta st y todo lo demás aunque parece que es mucho más grande que él sólo es 0,2 segundos más lento del 0 a 100 y consume 0,4 litros más el fiesta st por lo tanto tenemos casi lo mismo que el fiesta st con en un coche un poquito más grande pero con consumos y velocidades y manejos muy 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 parecidos las cuatro ruedas son iguales llantas de 19 pulgadas con el logo del st por aquí 225 40 r19 pilot sport 4s las cuatro tengo que comentaros sobre todo aquí en la parte delantera la dirección que lleva este coche es un 25 por ciento más directa que la que lleva el fiesta st por lo tanto y según de la experiencia de conducción la dirección es muy respondona vale cuando haces maniobras pequeñas es muy suave y sobre todo cuando estás en carretera se vuelve muy 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 ágil y muy respondona es decir que con muy poco volante que le vas dando el coche ya va respondiendo luego cuando lo conduzcamos ahora comentamos un poquito más del tema del tema la conexión bueno venimos por aquí por el lateral esta versión tiene también techo techo panorámico es el techo más de medio techo es panorámico se puede abrir tal cual está abierto ahora o también se puede abrir hacia atrás y llega más o menos hasta la aleta de tiburón porque no puede pasar por encima aquí detrás tenemos discos de freno de 271 milímetros de diámetro con pinza de monopistón mismas ruedas que delante como os comentaba y lo que se han cambiado aquí detrás es que les han han cogido la base del fiesta st y han montado una barra de torsión un 40 por ciento más rígida por lo tanto se puede confirmar que también cuando se conduce notas que la parte trasera es bastante rígida muy rígida en carreteras donde no haya baches y todo esté bien no pasa nada pero en carreteras donde ya tengamos baches o cuando estamos en ciudad pasando por muchos badenes se siente bastante duro en la parte trasera pero bueno si te compras un ford st for performance es para que tengas ese punto de deportividad esa suspensión dura y todo lo demás bueno chicos seguimos por aquí detrás me encanta la línea que tiene desde aquí se da un aire a la parte trasera al culo de los porsches y sobre todo lo que mola cuando estás conduciendo y mires en el espejo ves el culo este gordo detrás que también te hace parecer que estás llevando que están llevando un porsche y sobre todo la delantera si la miras desde un lateral que ahora lo vamos a ver parece que es la parte delantera de un o de un macán o de un cayen por aquí me encanta como como se han diseñado todo el piloto trasero fijaros que parte está en el maletero parte se integra muchísimo hacia la aleta que sigue también con la línea aerodinámica de lateral esto es full led queda precioso de noche los dos pilotos que tenemos aquí atrás son sólo para que alumbre para que se vea el coche o son los pilotos de la antiniebla también la parte de arriba no sólo la parte de abajo este leron citó que aquí lo vemos normal y corriente está un poquito más inclinado que el ladrón del puma normal con el paquete st es decir que estar un poquito más inclinado es un poco más funcional algo de carga aerodinámica nos da tampoco es que nos dé mucho pero algo nos da bueno seguimos por aquí el puma en nombre puma bastante separado volvemos a tener el st que queda súper bonito sobre todo con el juego del azul y los pilotos y los faros a mí me encanta también por la parte de atrás el coche si lo miras justo desde aquí del centro se ve bastante gordo se ve bastante tocho no es muy alto para ser un sub es un sub de la llamada clase b vale pero luego tenemos los subs grandes y estos son pues sobre la clase b que son subs intermedios pero a mí sinceramente me gusta bastante bueno como os comentaba por aquí tenemos los sensores de aparcamiento y sobre todo las dos líneas de escape ahora vais a ver que está siempre está abierta no tiene válvula y ésta tiene una válvula por lo tanto cuando lo ponemos en modo deportivo abre la válvula el coche suena más y sobre todo aunque vaya de serie da pequeños petardeos que a mí me encantan a los amantes de los coches de la vieja escuela los que suenan y hacen ruido pues este tipo de cosas nos mola por aquí tenemos un pequeño difusor sin muchos nervios y en la parte de abajo sí que tenemos unas como una especie de de malla de plástico encima de todo lo que es la parte final del maletero y la parte la parte de atrás también tenemos cámara de marcha atrás que también nos funciona para decirnos si hay tráfico cruzado cuando sales marcha atrás el cristal de atrás es bastante pequeño pero tenemos mucha visibilidad desde dentro vamos a abrir el maletero y vamos a hablar del maletero que tiene 461 litros que es bastante grande aunque aquí están todas nuestras cosas dentro bueno bastante bien y sobre todo ver que debajo no hay rueda de repuesto por lo tanto ahí tenemos más hueco para seguir guardando por lo tanto es bastante grande bueno chicos vamos a abrir este pequeño gran motor nunca mejor dicho nos encontramos aquí ante el motor de tres cilindros montado transversalmente como lo podéis ver está tal que así por eso tenemos también tracción delantera tres cilindros nada más y nada menos con un pequeño turbito que seguramente luego lo escucharemos porque la se escucha bastante la válvula de descarga sobre todo cuando aceleras han hecho muy muy buen trabajo los ingenieros de ford y es que tienes muy poco turbo lag o casi nada vale el coche vas a 1500 2000 le apretas de repente y te responde no tienes una pérdida de decir no no voy a esperar a que cargue no no el coche responde en todo momento y eso me ha gustado muchísimo el capó esta parte de aquí bueno es un poquito más más rara porque si os dais cuenta el morro está como muy elevado pero luego todo lo que es el radiador y lo demás está como muy bajado entonces han tenido que hacer este este anclaje para que se pueda para que se pueda anclar bien aquí bueno el motor es bastante pequeñito pero ya os digo nada que ver con cómo se conduce y cómo responde este chiquitín pero aquí tenemos el filtro el filtro de aire la batería por ahí tenemos el vaso expansión y poco más o sea ahí lo bueno este motor que tienes mucha accesibilidad es decir se ven hasta los tacos desde aquí sin tener que desmontar nada cualquier cosa que necesites seguramente se pueda tomar también bueno chicos aquí estamos en el interior del puma st como veis yo os decía manual vieja escuela el pomo me encanta así que se quede cromado con las costuras en rojo como también tenemos las costuras en rojo del volante con el s mode con el mode también en rojo es decir que todo ya va encaminado al rojo del st y me encanta bien por dentro posiciona la conducción está bien está está un poquito alta pero porque el coche al fin y al cabo es un poquito más alto que otro lo único que por mi altura también no llega a encajar del todo es que como parece como que yo voy muy alto y que tengo toda esta parte del freno mano estos controles por aquí el posavasos y la palanca de cambios muy bajo pero por lo demás me encanta sobre todo lo que más me gusta del interior fijaros los asientos deportivos semibakes que tenemos de for performance o sea son acojonantes chicos con alcántara en el medio con con cuero en el lateral aquí se puede abrir para que vayamos más cómodos tienes aquí ajuste eléctrico para que aquí en la parte trasera te apriete más o te apriete menos para que te sujete mejor cuando te pones el cinturón o sea respecto a esto chapo me encanta súper cómodos los asientos aunque parezcan que no pero son súper cómodos fijaros como tenemos las costuras rojas del st por todos los lados es decir no perdéis detalle todo lo que está grabado en el pomo igual en el rojo del st o sea no dejamos detalle por ningún lado for no se ha dejado ningún detalle por mostrar nos muestra todo aquí tenemos el techo panorámico que nos da bastante visibilidad dentro por aquí tenemos una pantalla de ocho pulgadas totalmente táctil para todos los controles del coche y el panel central o bueno el panel central el cuadro es también una pantalla de 12 pulgadas también 100% eléctrica electrónica donde nos señala pues todo lo que estamos acostumbrados a ver con las con los cuadros antiguos de las agujas a mí personalmente me gustan más los cuadros con las agujas vale pues aquí en el volante es bastante grande me esperaba un volante más pequeño es bastante gordo a mí sinceramente me gusta que los volantes sean gordos para que se puedan agarrar bien por esta zona que es donde tenemos que llevar las manos tenemos para que sea antitranspirante tenemos el st también aquí en la parte del volante y lo que os decía todo aquí aquí tenemos el sistema del audio aquí el control de crucero el limitador y todo lo demás y por aquí pues bueno para poder ir manejando los menús que tiene el coche cambiar o descolgar el teléfono el audio el control por voz y poco más tiene sistema de audio van ganó lufsen o sea suena de maravilla lo pones aunque lo llegues aunque lo lleves a tope a tope de audio no distorsiona nada y unos bajos brutales el coche suena muy muy bien aquí tenemos carga rápida del móvil pones aquí el móvil directamente y te carga estos botoncitos pues son para los para ayudarte los sensores cuando aparcas para quitártelo si te pitan para quitar el control de tracción para apagar el start and stop y que no se pare cada vez que estás en un semáforo y por lo demás la pantalla central es bastante y la consola central es bastante simple me encanta que el reposabrazos esté a esta altura no me gustan los coches que no llevan reposabrazos por lo tanto esto es un plus que lo tengamos calidad sinceramente muy muy buena calidad tenemos todo el salpicadero acolchado no es plástico como esta parte esta parte sí que ya es un poquito plástico más más barato pero la parte de arriba acolchado con esta con esta textura que parece que sea fibra de carbono parecida a la fibra de carbono pero queda súper chula por aquí también tenemos más detalles en rojo del st y también lo que os quería enseñar de noche el botón del power start stop queda súper chulo porque se queda con todo esto encendido en rojo y llama bastante lleva bastante la atención atrás es bastante espacioso tenemos cinco plazas y poco más chicos bueno chicos vamos a ver los modos de conducción tenemos cuatro ahora mismo estamos en el modo eco si os dais cuenta tenemos el cuadro así un azulito claro bueno bastante bastante simple fijaros subimos las vueltas el coche suena bastante poco el acelerador cuesta un poquito en que responda entonces vamos a hacer el siguiente el siguiente modo es el normal ya directamente cambia el color del cuadro si os dais cuenta ya tenemos un azul más oscuro el acelerador más o menos responde igual es decir que tarda un poquito en responder pero ya no estamos en modo eco siguiente modo tenemos el modo deportivo en el que ya ha abierto las válvulas de escape el cuadro cambia por completo ahora sí que ha cambiado todo por completo y ahora ya el coche el acero es mucho más respondón y lo que se oye por detrás son los petardeos del coche y el último modo que es el modo circuito que si os dais cuenta aquí tenemos control de tracción off ha cambiado un poquito más el cuadro y aquí estas rayitas que tenemos arriba si os dais cuenta mientras voy acelerando se van a ir poniendo verde naranja roja así fijaros vale luego vamos a ir cambiando aquí tenemos información de ordenador de bordo fijaros indicadores de performance temperatura del aceite vale que tenemos ahí entre 50 a 150 presión del aceite entre 0 bar y 5 bar y presión del turbo de 0 a 2 bar por lo tanto eso mola bastante más detalles temperatura del aceite 92 grados presión del aceite ahora están 1 con 7 la presión del turbo están menos 0 6 bar no es que estén menos 0 6 bar vale pero se ve así temperatura del refrigerante 95 grados y aquí tenemos el launch control que si le damos al ok se nos enciende aquí directamente el lc launch control entonces como es manual tú directamente metes primera ahora lo vamos a ver acelerar el coche corta en 4000 vueltas se queda ahí cortando y cuando sueltas el embrague sin tener que pisar el freno el coche suelta y sale todo el par te lo entrega de golpe entonces no tienes no tienes pérdida y el coche sale mucho más rápido bueno chicos y esta es la cámara de marcha atrás que si os fijáis tiene muy muy buena calidad por aquí tenemos los sensores por aquí para que nos dé también fijaros aquí se abre más el ángulo y tenemos un ángulo casi de 180 grados y aquí pues bueno lo cerramos un poquito más sí que es verdad que funciona muy bien y además te avisa del tráfico cruzado es decir que si vayas a salir marcha atrás y no ves hacia los lados él ya te avisa si hay tráfico o no hay tráfico por lo tanto cosa bastante chula y cosa que tampoco os he comentado que tenemos aquí la calefacción en el parabrisas que comentábamos en otros vídeos de ford calefacción en los asientos y calefacción también en el volante por lo tanto chicos no hay que olvidar que estamos ante un s t que es lo más alto de la gama de ford bueno chicos vamos a hacer la prueba de conducción y vamos a empezar con un launch control bueno no sé si se escucha pero el sonido del coche es que me vuelve loco me vuelve loco con tres cilindros suene así vale datos este coche en documentación bueno información confirmada 0 a 100 en 67 segundos 02 segundos más lento que el fiesta st en consumos yo en la semana en la semana que he estado con el coche yendo todos los días con él haciendo una conducción de él y lo he conseguido bajar a 7 con 3 yendo normal o sea yendo a 120 más o menos sin ningún problema ya en cuanto le pones en modo deportivo y le quieres dar caña pues bueno está claro que se te va se te va por encima de 10 litros porque al final que hago estamos ante un motor de tres cilindros que en cuanto le llevas muy alto de vueltas el motor va muy apretada porque es muy apretado porque saca muchos caballos por lo tanto empieza empieza a consumir cosa que tampoco se comentado tiene diferencial con deslizamiento limitado que gracias al repartidor de par que tiene pues hace que el coche salga muy bien de las curvas y que no tengas ninguna pérdida en las curvas que tengas todo el agarre necesario y salgas muy bien cosas que os decía no tienes apenas no tienes apenas turbola que en cuanto le apretas el coche responde y se va lo que sí he visto también es que por ejemplo cuando le pides de golpe acelerar de golpe hay un momento en el que la dirección como que él intenta irse hacia todos lados y lo tienes que sujetar porque te intenta girar hacia un lado y hacia otro no es ninguna no es nada malo al fin al cabo es porque el coche entrega muy bien la potencia por lo tanto si quiere ir hacia otros lados sujetas bien el volante y no pasa nada bueno ya habéis visto cómo cómo funciona os comentaba la posición de conducción muy buena lo único que si os comentaba también el tema este que como parece que más o sea el coche no tiene la sensación de ir alto pero dentro del coche sí porque toda la consola central está como un poco un poco baja respecto a tu posición del asiento por lo tanto parece que vas más alto de lo que verdaderamente más como yo soy alto no hay ningún problema porque llegó bien a las a la palanca así que hay gente a lo mejor para gente un poquito más más baja pues que le costaría porque ahora mismo voy al mínimo de debajo de altura de asiento y entonces la gente más baja seguramente tendrá que subirse lo más entonces se va alejando mucho más de la palanca de cambios y toda la consola central que aquí que tenemos aquí manejo el coche es súper ágil es igual que si llevaras un ford fiesta como os comentaba antes se le ha endurecido el tren trasero con la barra estabilizadora y a lo mejor en una conducción diaria en asfalto malo o en ciudad con muchos badenes se te hace un poquito pesado porque notas la parte trasera un poquito dura pero por lo demás y además estás comprando un st quieres deportividad la tienes es decir que respecto a eso no se puede decir nada el volante como os decía antes la dirección es 25% más directa que en el fiesta y en el fiesta ya la directa el coche es muy estable y tiene muy poca deriva o transferencia de pesos como la suspensión es bastante dura y tiene una suspensión activa que el muelle lo que hace que cuando pega muchos botes y una válvula que lo que hace es que la suspensión se pone se pone blanda es decir cuando tienes muchos botes seguidos se pone más blanda para que sea como más más cómoda entre comillas y cuando tienes pocos botes está dura por la válvula que tienen los en los amortiguadores no parece que vayamos en un sub también os comentaba que es un sub de la clase b por lo tanto no es un sub de los grandes pero aún así no tienes cuando haces giros es más yo lo probé para llegar a mi casa hay una carretera de curvas entonces lo he podido probar y he pasado bastantes veces por allí durante una semana y hay curvas con las que en las que yo entro con este a cierta velocidad y con mi bmw 335 y de 400 caballos no puedo vale ese coche pesa mucho más que este este pechamento pesa menos pero es muy ágil y como os decía la gente me decía no el coche es más total que va no tiene nada de basto nada 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 es es súper ágil y el coche responde muy bien y sobre todo lo que más me ha llamado la atención que viendo que el coche es alto y tal digo bueno tendrá que tener transferencia de pesos no cuando giras una curva notar que se inclina o cuando frena nota que agacha el morro nada nada de nada un ligero muy 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 ligero pero nada que ver con lo que podía podría la gente pensarse vale por lo tanto chapo que puedo deciros que cada vez me gusta más el coche comentaros que este coche su precio y salida está en torno a unos 38 mil euros e sinceramente al precio que están los coches de a día de hoy yo lo veo barato que mucha gente dirá no es caro tal pero es que hay coches de otras marcas híbridos no voy a decir otras no lo voy a mencionar pero coches híbridos que te dan 273 kilómetros de autonomía entre la micro hibridación y el de combustión y te cuestan 54 mil euros vale y tienes a lo mejor 125 caballos aquí tienes 200 caballos todos de todo el motor es combustión nada de hibridación sí que es verdad que tenemos pegatina c no es pegatina eco ni cero emisiones pero para eso está en precio siempre refiriéndome a los precios que tenemos hoy en día si no estuviéramos como estamos ahora con los precios que se han vuelto por las noves y tal diríamos que está caro pero no es el caso cosas que he visto en el coche primero el techo panorámico me encanta entra muchísima luz se puede cerrar la cortina para que no te moleste la luz cosa un poquito rara cuando vas sin música a partir de cierta velocidad esta cortina suena un poquito soy una vibración chiquita y suena y también quería comentaros el tema de los pedales los pedales son muy pequeñitos sobre todo para mí que soy una persona bastante alta son bastante pequeñitos entonces a la hora por ejemplo de hacer el punta tacón para mí es muy difícil porque yo para hacer el contra de con tendría que levantar la pierna y girar mucho la pierna porque no me da no me da los el pie para poder hacerlo entonces cuando levanto la pierna para hacer el punto tacón ya me estoy golpeando en él en el volante pero también eso es lo de menos las llantas de 19 pulgadas con 225 40 r19 ayudan bastante no parece que hayan sobredimensionado la rueda así que digas no es que tiene unas ruedas enormes y hace que el coche sea patoso que va para nada creo que son las ruedas perfectas ruedas idóneas para este coche los frenos son buenísimos como comentaba son mucho más grandes que los del fiesta los del fiesta st pesan 70 kilos más eso sí pero el coche lo necesitaba y funciona muy bien frenan muy muy bien haces clavadas fuertes y el coche responde el coche frena espero que os haya gustado a mí me ha encantado el coche me quedan todavía tres días de disfrutarlo ya os digo no os perdáis bueno va a haber una sorpresa va a haber un coche chulo que vamos a grabar de la mano de ford también agradecerle de nuevo a ford españa que nos haya que haya confiado y que nos haya dejado el coche para grabarlo y nada espero que os haya gustado tanto como a mí porque a mí me ha encantado bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado y antes de despedirnos quería dar las gracias a ford españa por confiar en mí por confiar en nosotros por dejarnos el coche y poder probarlo chicos si os ha gustado darle a like al vídeo suscribiros todavía van a venir cosas bastante chulas sobre todo más proyectos que tenemos con ford más coches que no nos va a dejar ford y os aseguro que el siguiente que nos va a dejar ford os va a encantar a todos no os lo voy a decir así que vais a tener que esperarlo de nuevo ford gracias chicos gracias otra vez a vosotros por verlo y espero de nuevo que os haya gustado porque a mí el coche me ha encantado así que nos vemos en la próxima y y y y y y y y